Álvaro Hodex se llevó el triunfo en la clásica de Sparkass en Hünsterland disputada en Alemania. Tras 193 kilómetros de recorrido, el colombiano del Quick Step se impuso en el sprint final a Pascal Ackerman y Tim Merlier, quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente. El también colombiano del Team Emirates, Fernando Gaviria, finalizó cuarto. Al terminar la carrera hubo polémica ya que otros dos ciclistas se fueron a los golpes luego de que uno acusara al otro de ocasionar una caída en los últimos metros de la carrera. Esto es todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.